Según Mirna Moncada, promotora de ecoturismo, los empresarios de ese sector son los más afectados con la crisis sanitaria, sumado a la inseguridad en el campo. Porque ahorita la situación, primero la inseguridad en el campo es un factor que no propicia las visitas aún del turismo nacional a estas áreas verdes, aunado por supuesto a la situación económica de la población nicaragüense. El Intur está haciendo una serie de actividades para promover el turismo nacional y el turismo rural, pero es totalmente insuficiente. Por ejemplo, hay un estudio que hizo Funides el año pasado y también el COCEP el año pasado sobre las reservas silvestres privadas y el COCEP sobre hoteles de naturaleza. Por ejemplo, el estudio del COCEP lo hizo en cuatro departamentos, en Ginoteca, en Estelí, en Chontales y en Carazo, que son áreas en donde hay hoteles, buenos hoteles, lindos hoteles, que la gente había invertido una cantidad de dinero impresionante y que están literalmente en el suelo. El turismo rural, el turismo de naturaleza, necesita a gritos, apoyo, un apoyo consistente que comienza con el mejoramiento de las condiciones del contexto nacional, porque al final la pandemia también, pues uno con las medidas de protección se puede hacer turismo, pero y el financiamiento y un paquete de apoyo, de incentivo, para que la gente pueda por lo menos darle mantenimiento a la infraestructura. De igual manera, Moncada manifiesta que la falta de cuido de recursos naturales a mediano y largo plazo pueden afectar más a dicho sector. Hay una situación que nos preocupa enormemente a todos los que apostamos al turismo de naturaleza, sobre todo siendo que ese es el tipo de turismo que se perfila más fuerte en el futuro, y es la pérdida constante de los bosques y de los recursos naturales de Nicaragua, sino el turismo rural y el turismo de naturaleza, lo que vendes paisaje, vendes naturaleza, vendes biodiversidad, aves, reptiles, mariposas, etcétera, y si acabamos con los bosques, se acaba el agua y se acaba la biodiversidad. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.